Televisa bien sabe que toda publicidad es buena, por eso quiere aprovecharse de todo lo que se está diciendo del actor Rafael Amaya. Esto con motivo de su rehabilitación del consumo de sustancias ilícitas. La empresa de Emilio Azcárraga ya le puso el ojo al actor y ya le tiene un lugar en el elenco del remake de una de sus telenovelas más populares. Durante mucho tiempo, realmente meses, Rafael Amaya estuvo totalmente desaparecido. Después de la nada, él se presentó ante las cámaras para dar a conocer que estuvo internado en la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez. Esta noticia sí que causó revuelo porque todos quedamos en shock cuando el propio Señor de los Cielos dio a conocer que él se metió tanto en su papel que terminó sumergido en el consumo de sustancias ilegales. Después de que éste saliera a la luz, hace cuenta que nunca había pasado nada. Durante ese periodo de tiempo, acaparó todas las portadas de diferentes medios de comunicación. Y apenas lo bueno está por comenzar. En cuanto el actor salga de rehabilitación, Televisa casi casi lo va a recibir ahí con el contrato y la pluma para que firme su lugar. Ya que la empresa de San Ángel quiere que Rafael Amaya participe en el remake de la telenovela Mirada de Mujer, este nuevo proyecto de fábrica de sueños. A lo largo de este tiempo hemos visto que Televisa ha tenido mucho éxito con estas telenovelas transformadas a miniseries. Una de ellas precisamente es Mirada de Mujer. Esta se transmitió por TV Azteca en 1997 y vaya que revolucionó la forma de contar historias de telenovela. Muchísimos actores y actrices saben que este proyecto tendrá demasiado éxito, por lo que se han estado metiendo en tremendos conflictos para que les den un papel en la telenovela. Al menos cuatro actrices buscan estar al lado de Rafael Amaya con los personajes protagónicos. Entre ellas está Mayrin Villanueva, en su caso este sería su primer protagónico. Aunque varios medios de comunicación aseguran que Televisa ya considera a esta actriz pasadita de edad. Otra de las actrices a quien también le encantaría participar en esta producción es a la ex de Luis Miguel Araceli Arámbula. Imagínate esta chulada otra vez en televisión, vaya que le daría un atractivo gigante a la producción. Supuestamente se dice que el proyecto llevará por nombre, si nos dejan. Así es, tal cual la canción de José Alfredo Jiménez. Hace unos cuantos días Erika Buenfil también era una de las actrices consideradas para participar en Mirada de Mujer. Pero de repente la vetaron, porque participó en un solo programa de TV Azteca. Ya que la empresa de la Jusco la contrató para conducir las mañanitas a la Virgencita de Guadalupe. Otra que también desea este papel es Lucero. Este sería su gran regreso a la televisión después de ocho años de ausencia. Por último también tenemos a la ex primera dama Angélica Rivera. Esta producción también marcaría su gran regreso. Aunque se dice por ahí que con tantas intervenciones estéticas que ha tenido, el papel que algún día Sofía Aragón interpretó, ya no le quedaría a Angélica Rivera. El productor de este proyecto es Carlos Bardazano. El cual hasta este momento solo tiene confirmado a Rafael Amaya. Esto siempre y cuando la cifra de dinero que le ofrezca para participar en este melodrama, sea muy muy buena. Ya que Telemundo también lo está buscando. El conocido Señor de los Cielos todavía no sale de esta clínica y ya le están lloviendo trabajos. Esto nos demuestra que su papel como Aurelio Casillas generó tanto pero tanto éxito, que a pesar de haber desaparecido, las empresas todavía lo recuerdan. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? ¿Crees que efectivamente Rafael Amaya esté dispuesto a participar con Televisa en el remake de Mirada de Mujer? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué crees. ¿A qué actriz te gustaría ver que se agarre a besos a Rafael Amaya? ¿En qué otro proyecto te gustaría ver a este actor? ¿En televisión, tal vez en teatro o hasta cine? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que activa la campana de notificaciones aquí abajito para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.